Los internacionales Icewim, desde el 19 de septiembre, te gira en los Estados Unidos, con su tour, indetenible, 2013 Desde el 19 de septiembre, reserva tu fecha ahora, con H Productions, 813-784-3094 Icewim, te gira en Estados Unidos, la gira más esperada del momento, se parte del éxito Reserva su fecha llamando, Hacaché Productions, 813-784-3094